Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy, como cada semana, bueno, menos la última, que vivimos a los nominados, a Team of the Year repasaremos el Team of the Week y estaremos con Pablo Moreno y Ramón Terratz, jugadores del Girona, que se han hecho su propio ítem, bueno, el de su compañero, para FIFA 23. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. ¡Empezamos! Y empezamos el Team of the Week hablando del Panda. Borja Iglesias, que ya sabéis, hace muy poquitas semanas se pasó por aquí, por el Corner de la Liga, y que metió dos golazos en el campo del Español para la victoria verde y blanca en Barcelona. Ya sabéis, un jugador que en cuanto al ítem le faltan algunas estadísticas, por ejemplo, tiro y ritmo se quedan demasiado bajas para un delantero-centro, pero en caso de que os salga y lo queráis usar, yo sinceramente le pondría un estilo de química como, por ejemplo, cazador. En cuanto a la química tenemos muy buenas posibilidades, con Fekir en cualquiera de sus versiones, o con ese Juanmi, jugador del mes, que a tantísimos ya os está funcionando. Y seguimos con Nemanja Maximovic, el jugador del Getafe, que también fue importantísimo en la victoria de este en casa contra el Granada, con ese gol que finalmente cerraba el conjunto azulón por 4-2 en el marcador. Es un jugador con el que nos pasa un poco lo mismo que con Borja Iglesias. Nos faltará quizás un poquito de ritmo, y para ello lo mejor es poner un estilo de química como Sombra, de esas que potencian el ritmo, para que se nos quede un jugador más equilibrado. En cuanto a la química tenemos muy buenas posibilidades, quizás con ese Jovic If que salió hace unas semanas, o incluso con el héroe Mostovoy. Y cerramos el Team of the Week de esta semana con el portero del Cádiz, Ledesma, que se marcó un partidazo en la victoria de estos contra el Levante. Un estilo de química que, ya sabéis, yo siempre suelo dejar en básico en los porteros. Es muy importante al final que todas las estadísticas estén bien niveladas, así que en este caso no pondremos ningún estilo de química. Y en cuanto a la química, cualquier jugador de la Liga Santander nos va a ir perfecto, pero en este caso yo os voy a recomendar seguramente a mis dos defensas centrales favoritos de la Liga Santander en este FIFA 22, que son Kunde y Eder Militao. Y visto el Team of the Week, no os vayáis muy lejos, porque hemos estado con Pablo Moreno y Ramón Terratz, jugadores del Girona, que se han atrevido a hacer su propio ítem, bueno, de hecho, el del compañero, para FIFA 23 Ultimate Team. Muy atentos, porque además Ramón no tiene ítem todavía en este FIFA 22, así que os podéis imaginar cómo ha sido la grabación. Vamos a verlo. Hoy por el córner de la Liga pasan Pablo Moreno y Ramón Terratz, jugadores del Girona. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, gracias. Ya sabéis que aquí, en el córner de la Liga, sobre todo, aparte de muchas otras cosas, hablamos de FIFA. Antes de nada, siempre me gusta preguntar esto, ¿jugáis mucho? ¿Sois de los que le dais o solo de vez en cuando? ¿Cómo gestionáis? El año pasado le di mucho, este año, pues con el tema de que ha cambiado un poco, pues el año pasado Oro 3, hay Oro 3, perdón, Oro 1, y creo que hice un par de veces Elite 3, pero por ahí ese rango. Yo también voy por ahí, yo más de Oro 2, Oro 1, Elite he llegado poco, pero también Oro 1, Oro 2, casi siempre. Lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy es algo que suele crear muchas diferencias dentro del equipo, pero bueno, los que han pasado por aquí ya saben lo que es esto. Vamos a hacer básicamente el ítem del año que viene del otro, ¿vale? Ramón, tú se lo vas a hacer a Pablo, Pablo se lo va a hacer a Ramón. Hay que decir que Pablo sí tiene su ítem en FIFA Ultimate Team, pero Ramón no. Así que Ramón, este es tu momento para pedir lo que tú quieras, para las quejas, este es el momento indicado. Bueno, desde aquí os mando, por favor, hacerme algo, pasarme algo, luego os mando la cuenta de la Play. De la que sí podemos hablar es de la carta, podemos hablar del ítem de Pablo Moreno. Vamos a empezar por ti, para que Ramón aquí trabaje en tus estadísticas. Pablo, antes de nada, breve, tus estadísticas, ¿cómo las ves las de este año? Las veo bien, pero hombre, yo creo que soy más rápido que 78 de ritmo. Vamos a empezar ya a hacer punto por punto, estadística por estadística, Ramón, el ítem de Pablo, ¿vale? Rimo. Un poco más, yo creo, yo creo que 83. 83, Pablo. Subes 5 posibles. Sí, lo veo bien, lo veo bien, sí, sí. Vale, en disparo. Disparo potente, ¿eh? ¿Qué tienes? 67. 74, va. Vale, 74. Benevolente aquí, ¿eh? ¿Pase cuánto? ¿La pasa mucho o es de los que dices, hombre, a ver si la sueltas un poco? Tengo que ir a la fuma. Pase 72, va. 72 para un ítem de plata, cuidado, ¿eh? Es de pasador, ¿eh? Es de asistente, ¿eh? Casi. Este es de SVC, ¿eh? ¿Dribbling cuánto? Este sí, 85. Estás muy bien en eso. Vale, 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 vale. Y en defensa, es que defensa 21, vamos, me rechista aquí en los ojos. Es que esto es de portero. Esto no hay de portero. Pero la defensa se puede bajar o… ¿Se puede bajar si tú quieres aquí yo abierto? 30, te lo dejo en 30, te lo subo en 9 puntitos. Y luego en físico, Pablo, un tío de gym fuerte o… Aquí sí, 75. Está muy fuerte. Vale, vale, vale. 75. Bien, el ítem, en este caso, con unas estadísticas, vemos, no está nada mal. De hecho, para un delantero está muy bien. Hay que ponerle una media. 72. 72. Bien. Pablo, ¿lo ves bien? Sí. Pues vamos ahora mismo a hacer la de Ramón. Así que, Pablo, prepárate. En este caso no tenemos un ítem, digamos, de base, por lo que decíamos antes. Yo espero que os haya llegado el mensaje. Así que vamos a empezar con el ritmo de Ramón. Bueno, para empezar, yo creo que habría que tocar el, digamos, la posición. ¿Qué pondríamos de medio centro ofensivo, quizás, de segundo delantero? No. Yo creo que… Pivote. Sí, pivote. Sí, ¿no? Más de medio centro defensivo. Un MCD, ¿no? Un MCD, un MCD. Ahí está. Sí, bien, bien. ¿En cuanto al ritmo? Un 78. Vale. Aún por debajo tuya, ¿eh? Sí, sí, eso se sabe. Vale. Eso es algo que no hay discusión. Vale. ¿En tiro? Tiro 75. Mejor tiro que tú, ¿eh, Pablo? Sí. Vale, vale. Un poquito. No hay problema. No hay problema con eso, ¿no? En pase, va. En pase. Un medio centro defensivo tiene que tener buen pase. Un delantero, pues bueno, mira. Se la puede abrir. Sí, aquí un 80. Bien. Vale. Ahora sí. Vamos allá con el dribbling. Ramón, pivote. Bueno, se tropieza y se cabe, pero no pasa nada. Tengo mucha calidad. No, sí, sí, es verdad. Un 75. Vale. 10 puntos menos que tú, ¿eh? Pablo está siendo menos generoso en ese sentido. No. Pero no tengo ni carta. Defensa, defensa. Defensa. Un 80. Vale. Defensa 80. Muy bien. Además, para un pivote, ya sabéis, box to box. Está bien. 80 de defensa. Y el físico. Aquí es también punto peliagudo. No, físico también tiene Ramón. 78. Se ríe, Ramón. Se ríe. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a ponerle ahora la media. Tú recuerda, Pablo. 72 la tuya. Para el año que viene. Te la ha puesto Ramón. Así que, lo que tú digas. 71 estaría bien. Un puntito por debajo, ¿no? Bueno, está bien. Para ser su primer carta, está flipa. Los ítems quedan más o menos bien. Sobre todo, para el año que viene. El ítem de Ramón sí o sí tiene que estar. Claro, le tienen que hacer ya la carta al chaval. Pues chicos, muchas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias por compartirnos vuestras, bueno, vuestras informaciones sobre el otro jugador. Vuestros ítems de la temporada. En este caso sería la 2022-2023. Espero que, claro que sí, en la Liga Santander. Y nada más. Gracias por pasaros por aquí. Esperamos teneros muy prontito de nuevo en el córner de la Liga. Y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Chau, chicos. Chau. Chau. Bueno, vaya cracks Ramón y Pablo. La verdad es que el ítem que se han hecho para el año que viene no está nada, pero que nada mal. Así que si lo tienen, por lo menos Ramón, estoy seguro, seguro, seguro que lo querrá probar. En fin, chicos, antes de irme, recordaros que esta semana empezaremos a tener ya noticias sobre el jugador del mes de enero de este 2022. Ya sabéis que tiene bastante buena pinta. Lo dejo por ahí. Y el 31 de enero, además, vuelve el kick-off de la Liga. Así que os dejaremos las redes sociales en la descripción de este vídeo para que vayáis a seguirles por ahí porque van soltando ya primeras informaciones sobre este kick-off. Nada más. Soy Spursito y esto ha sido el córner de la Liga. Nos vemos la semana que viene. Chau, guapos.